Bienvenidos al episodio 8 de Sabiduría Franciscana. Mi nombre es hermana Michelle Alia y hoy soy su anfitriona. Estoy feliz de tener a una amiga y compañera en el viaje de la vida, Katherine Giorgio, en el podcast. Katherine y yo nos conocimos cuando se mudó a Minnesota para tener un año de servicio mientras vivía en comunidad con nosotras, las hermanas franciscanas. Bienvenida, Katherine. Hola. Es genial estar aquí. Katherine se une a nosotros hoy desde Minneapolis, donde asiste a la Universidad de Minnesota para obtener una maestría en salud pública en epidemiología. Katherine, aprendí a decir esa palabra que me enseñaste. Llegó por primera vez a Minnesota en el 2019 por el Programa de Voluntariado de la Comunidad Franciscana. Esa experiencia le introdujo a la sabiduría franciscana que abrió muchos aspectos nuevos y emocionantes de su fe católica para explorar. Se sintió tan a gusto con la espiritualidad franciscana y con nosotras, las hermanas franciscanas de Little Poe, que ahora está en el proceso de convertirse en asociada. Katherine pasó la mayor parte de su infancia en un pequeño pueblo de Dakota del Sur con sus dos padres amorosos y sus tres hermanos menores. Sus esperanzas son compartir sus valores franciscanos y su conocimiento de la salud pública para lograr más paz y bondad en el mundo. Esas son metas dignas de elogio, Katherine. ¿Puedes contarme un poco más sobre el viaje de tu vida, incluido lo que has aprendido sobre la fe en tu familia mientras crecías? Sí. Entonces, el mejor lugar para comenzar a hablar de esto para mí es volver con los padres de mi mamá y la comunidad donde vivieron y criaron a la familia. Era una comunidad agrícola muy pequeña, pero muy unida. Y la iglesia católica era el edificio más destacado en el pequeño pueblo donde vivíamos. Y allí era el centro de la vida familiar, social e incluso de la comunidad. Para nosotros al crecer, nuestra familia siempre ha estado muy involucrada en la vida parroquial, ya sea tocando música, sirviendo al altar o leyendo, o mis padres enseñando a la vida familiar. Pero esa ha sido una pieza muy consistente en mi viaje de fe. Y luego, además, estar en casa con mis padres que nos enseñaron a orar, oraban con nosotros y crearon espacios para que nosotros como niños también oráramos. Y sí, eso es algo a lo que cuando yo era niña realmente no le prestaba mucha atención. Pero ahora, mirándose atrás, fue una experiencia realmente valiosa. Y ahora me encuentro recreando esos espacios de oración similares para mí que mis padres habían creado. Creo que si pudiera resumirlo en un tipo de idea de cómo era mi fe y mi vida familiar al crecer, sería diciendo que hay un lugar para todos en la iglesia y todos son amados por Dios. Eso suena como una base bastante sólida para crecer. Sí, realmente lo fue. Fui muy bendecida. Entonces, te aventuraste a salir de casa. También fuiste a la universidad, fue en Dakota del Sur, y finalmente decidiste dar este año de servicio. ¿Quieres hablarnos sobre esa transición de la universidad, tu experiencia en la universidad, y luego venir a Minnesota? Sí, definitivamente. Entonces, en la universidad, mi viaje de fe continuó con el siguiente paso. Y allí es donde realmente se convirtió en algo más real, o comencé a reconocer la influencia que mi fe tiene en mi vida. Pero luego, hacia el final de mi tiempo en la universidad, realmente estaba buscando algo que tuviera sentido, supongo. Como si entendiera lo que significaba ser católica, y todo eso estaba bien. Pero algo todavía, todavía no estaba realmente resuelto. Y no es por eso que decidí hacer un año de servicio, o al menos, no es por eso que lo pensé. Creo que el Espíritu Santo realmente orquestó todo este asunto. Pero sabes, al principio pensé que quería ir a la escuela de posgrado, pero sabía que me iba a graduar en diciembre. Entonces, tendría ocho meses haciendo lo que fuera. Y pensé que sería un buen momento para hacer algo un poco diferente, como una especie de programa de voluntariado. Y para resumir, descubrí el programa franciscano de voluntariado en una pequeña búsqueda en Google, y algo realmente hizo clic. Y no sabía que era, pero pensé, ah, tengo que ver a esa gente. Así que sí. Entonces, fue realmente un reafirmar durante la entrevista que tuve contigo y Pat. Y allí fue donde supe, esto es lo que estoy buscando, y tengo que ir allá. Y esa, y esa fue la decisión más rápida que he tomado. ¿Tu forma habitual de tomar decisiones sería más metódica, o cómo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dices que fue la decisión más rápida? Sí, sí. Me gusta tener tanta información como pueda antes de tomar una decisión. Y por lo general, eso tiene que venir en forma de algo que pueda probar que es real. Listas de pro y contras, y cosas así. Pero esta vez fue una experiencia muy diferente, un saber intuitivo, sin ninguna razón específica, excepto que sabía lo que quería y escuchaste. Eso es bastante asombroso, dado que tu patrón habría sido quizás más sobre procesos racionales. ¿Es eso lo que estás diciendo? Sí, y creo que en ese momento sabía que el Espíritu Santo estaba haciendo algo, y me había estado abriendo hasta el punto en que elegir eso era bastante fácil. Pero sí, fue una experiencia diferente, porque solo tenía que confiar en que ese sentimiento era cierto, y no volver más tarde y decir, oh bueno, tal vez todavía necesito pensar en esto un poco más. Eso dice mucho sobre tu sentido de confianza en ti misma. No solo Dios o la obra del Espíritu Santo, sino confiando en que sabes lo que sabes, y puedes seguir adelante con ello, sin dudarlo. Eso es bastante sorprendente, ¿no? Parece que te sorprendió a ti misma. Sí, creo que fue sorprendente para mí. Eso es adorable. Así que una de las cosas que dijiste, bueno, esto es lo que estoy buscando. Tal vez recuerdes que en tu aprendizaje de San Francisco, él llegó a la misma conclusión en un momento. Hay una historia en la que él pudo identificar, bueno, esto es lo que he estado buscando. Esto es lo que quiero con todo mi corazón. Y fue por ello. Este hermoso momento de claridad interior y verlo reflejado quizás, afuera y luego decirle que sí. Así que quiero agradecerte por tu propio coraje, porque realmente no sabías lo que encontrarías al cruzar la frontera hacia Minnesota. Tuviste algunas ideas, porque tuviste una entrevista y leíste algunos materiales, pero eso no es lo mismo que saltar hacia un grupo de personas y compartir la vida juntos. Sí, tú no das tanto miedo a la gente. Bueno, bueno, es bueno saberlo. Así que este es un momento en el que conociste a la gente franciscana quizás por primera vez. ¿Sabías de San Francisco? ¿O puedes contarnos sobre ese proceso? Sí, obviamente al haber sido criada como católica, había oído hablar de él, pero en realidad no había aprendido mucho más que su nombre y tal vez la imagen que típicamente se representa de él. Así que todo este concepto de pobreza evangélica era muy nuevo para mí, incluso el vivir el evangelio. Esa es una frase que había escuchado y sé cuáles son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero nunca la había visto en acción ni había hablado de esto con la gente. Así que todo fue bastante nuevo para mí. Yo diría que encuentro mucha libertad en la forma franciscana de ver el mundo y entender a Dios. Es solo algo que yo había conocido o pensado por mi cuenta y luego aprendí a ponerle un nombre. Algo en lo que mucha gente ha pasado su vida sumergiéndose más profundamente. Fue realmente genial. Y así, sí, encontrar mucha libertad y una especie de entusiasmo renovado por el cristianismo. Es como caminar por una casa y encontrar una habitación completamente nueva que nunca supiste que estaba allí. Sí, es un momento emocionante. Mencionaste que es como otra forma de ver el mundo que te estaba liberando. ¿Cómo le dirías a eso? ¿Cómo se siente al ver el mundo de estas maneras franciscanas como tú lo ves? Francisco fue tan firme sobre el amor de Dios y el amor de Dios por todo lo que ha creado y la bondad que hay en cada persona y en todo. Y eso es, no sé, eso se extiende a ser más consciente de la interconexión de los seres humanos en el mundo. También hay un ejemplo bastante concreto hablando de liderazgo, humildad y pobreza y cómo todo eso puede encajar en la misma burbuja. Un ejemplo reciente fue aprender sobre Santa Clara en la clase de espiritualidad franciscana comprometida y cómo su sentido de liderazgo era uno de gran coraje y esas cualidades típicas de liderazgo en las que podrías pensar. Pero también había una gran humildad y realmente dar un paso atrás para dejar que otras personas tomen la palabra u otras personas sean parte de él como tú misma lo eres como líder. Y esa es una forma específica en la que he estado tratando de practicar más recientemente mientras trato de desarrollar mis propias habilidades de liderazgo. Esa es una aplicación bastante práctica, ¿no? Extremadamente. Y cuando vemos algo y mantenemos los valores como verdaderos, la parte complicada a veces es cómo la encarnamos. ¿Realmente practicamos lo que decimos que creemos? ¿Estamos alineados o somos conscientes y congruentes en eso? Y en mi conocimiento de ti, Catherine, veo eso como una cualidad de carácter muy fuerte de ti misma, que tienes un gran valor en vivir realmente lo que profesas y estar abierta. Si me permites decir que te refleje la calidad de la curiosidad y la apertura y permanecer con esto en las conversaciones, incluso con personas de diferentes perspectivas, creas un espacio para que integres los aprendizajes y sigas practicando lo que haces. Es un proceso continuo de lo que estás aprendiendo. Has hablado sobre la pobreza y la humildad. Hay otro valor del que realmente testifico que tienes, que es el abrazar la conversión continua. Gracias, sí, gracias por eso. Esa ha sido otra gran pieza de la espiritualidad franciscana que he ido descubriendo. Una parte realmente única del programa franciscano voluntariado era que vivía con personas en diferentes etapas de la vida y eso hizo que algunas de estas cosas fueran mucho más concretas. Pude integrarlos mucho mejor viendo cómo se desarrollan. Especialmente la conversión continua porque tiendo a ser más perfeccionista y pienso que, bueno, algún día lograré lo mejor, pero ese no es el caso. Bueno, así que sí, ha sido genial. Otro ejemplo de cómo la espiritualidad franciscana ha entrado en mi vida es la valoración de nuestro cuerpo físico y de nuestras emociones, tanto como el intelecto. Supongo que mi personalidad tiende más hacia el compromiso intelectual y saber eso está bien, como si fuera bueno, pero también necesito algo como... Realmente comencé a apreciar hacer yoga porque es una práctica muy contemplativa, que es de oración, pero hay mucho centrado en el movimiento físico y me doy cuenta de cómo eso entonces ayuda a que mis emociones se integren y se vuelvan más claras o más accesibles. Así que fue algo realmente grandioso que aprendí mientras vivía con los franciscanos. Es el lugar de la encarnación, la encarnación de Dios convertido en humano que habita entre nosotros. Existe una manera en la que nuestra tradición franciscana refleja eso con mucha fuerza, porque Francisco tenía un profundo amor de que Dios viniera a nosotros como un niño pequeño, bajo la humilde realidad en el vientre de una madre y que naciera como un bebé. Yo también tengo un enfoque intelectual de la vida, lo sabes. Yo también tengo un enfoque intelectual de la vida, lo sabes. Y el sentirme atraída por el espíritu franciscano me ha ayudado a estar cerca de la humanidad, la criatura, la encarnación del intelecto o el espíritu o la emoción. Eso para mí es parte de estar completa o tal vez ser, quizá podríamos decir que volverse santa, es volverse completa en cuerpo, mente y espíritu. Por eso creo que la forma franciscana de ver y ser fomenta la conexión a la tierra o a la integridad. Creo que es así. ¿Es esto para ti? ¿Qué has experimentado? Sí, ha sido así, sí. En la introducción decíamos que sentiste atracción en convertirte en una sociedad franciscana. Catherine, ¿podrías decirnos qué es para ti, como joven adulta, encontrar una comunidad espiritual para esta temporada de tu vida? Creo que todo esto realmente comenzó cuando tuve mi ceremonia de nombramiento, cuando comencé en el programa franciscano de voluntariado. Esto es algo que hacen todos los años, donde los voluntarios van a la casa madre y celebran la misa con las hermanas, y luego hay una pequeña ceremonia como parte de la misa, en la que recibimos nuestra cruz de Tao y recibimos una bendición para el año. Incluso ahora casi me emociona al pensar en eso, cuando estaba parada allí y acababa de recibir mi cruz Tao, y luego todas las hermanas en los bancos cantaron una bendición sobre mí. Eso fue tan poderoso y sentí un sentido muy fuerte de las mujeres y la historia de la comunidad, y mucha presencia de Dios saliendo de los vínculos y las relaciones entre estas personas. Y ahora como aplicante y con ganas de convertirme en una asociada, eso soy yo, y quiero ser parte de esto. Y como diría Gary, convertirse en asociada es solo nombrar la relación que ya existe, nombrarla y hacer ese compromiso públicamente con la comunidad, creo que lo hace mucho más real. Entonces sí, estoy emocionada, porque hay un recurso tan rico en las vidas de la comunidad, las hermanas y de otros asociados, y solo poder aprovechar eso un poco por mí misma y poder crecer con la comunidad, creo que será una gran parte de mi viaje espiritual. Sí, eso está muy bien dicho. Y Catherine, ya estás en esto, ¿no? Quiero decir, tu compromiso habría sido el otoño pasado si no fuera por el COVID. Así que estás esperando como mucha gente por diversas razones, pero mientras tanto, hemos comenzado un grupo de vida franciscana de ex voluntarios que han elegido convertirse en asociados y has asumido el liderazgo inmediato. ¿Cómo es eso para ti? Donde ya tienes todo, en una comunidad de pequeña escala, tener la comunidad más grande, como dices, del cuerpo más grande de hermanas y asociados, pero también tener un lugar más pequeño para relacionarte con, para trabajar con, para orar con. Sí, es muy importante para mí. Es esa oportunidad de estar en el mismo lugar, aunque es virtualmente, pero estar en el mismo lugar con personas que tienen espíritus similares es muy refrescante. Y podemos hablar sobre nuestras experiencias al vivir los valores franciscanos y también de nuestras experiencias como adultos jóvenes. Y eso es muy nutritivo. Ya sabes, estando en el programa franciscano de voluntariado, se puede vivir con algunas de ustedes, las hermanas y con Ana todos los días, pero eso ya no es lo que me rodea todo el tiempo. Así que ha sido muy vivificante. Y es algo emocionante, ¿no? Es así pensar que desde una forma interna de autoorganización podemos determinar qué funciona en términos de nutrir nuestras vidas espirituales o responsabilizarnos unos a otros o estar ahí para los demás y en espacios difíciles. Me gustaría señalar que incluso en los últimos meses han habido realmente dos hilos. Uno es la exploración de valores y el intercambio de nuestras historias de las que hemos estado hablando. Y otro, una iniciativa más nueva que sintió uno en el grupo que tuvo resonancia con otros fue un lugar para orar juntos. Y aún así, teniendo un elemento de compartir personal, pero también centrando la oración juntos y luego la reflexión y ese ritmo durante todo el mes de un tiempo de los más activos y luego un tiempo de los más contemplativos. Si nos fijamos en nuestra tercera orden, en la tradición regular, donde están esos cuatro valores básicos dentro de la gran familia franciscana, el valor central es la conversión que florece en la humildad y la pobreza y la oración contemplativa. Sobre la oración contemplativa, tú misma, Catherine, aportas un reflejo. Reconozco una parte de ella en ti. Está creciendo en un entorno más rural y familiar. Eres una persona contemplativa y reflexiva por naturaleza. De modo que esa comodidad de llevar el fruto de la oración y la contemplación a una vida comprometida y activa está. Aprecio que incluso nuestro pequeño grupo de vida franciscana evolucionó naturalmente para mantener eso unido. Sí, sí, fue genial ver que ella se ha convertido en una pareja muy claramente estructurada de contemplación y acción como comunidad. Descubrí que poder practicar la oración centrada como grupo me ha animado a practicarla por mi cuenta un poco y quiero decir que es difícil. Es una forma de ser realmente diferente a la forma en la que estamos entrenados para funcionar en este mundo. Pero sí, es algo realmente genial. Junto con esto, Catherine, cuando me hablas de Clara como ejemplo, una especie de ejemplo contracultural, quizás de liderazgo, se me ocurre que la forma en la que el grupo de vida franciscano está evolucionando, su liderazgo realmente una experiencia compartida dentro de una especie de forma fluida de liderazgo donde una u otro tal vez se movió y tomó la iniciativa o nos invitamos o llamamos unos a otros. y para mí esa es una manera encantadora de nutrir el potencial que todos tenemos como seres humanos. Tenemos la capacidad de crecer en formas cada vez más desarrolladas de llevar nuestras vidas y de facilitar el cambio y lograr la amada comunidad o el reino de Dios y que esto es, en cierto modo, un lugar donde podemos practicar cómo se ve y aprender unos de otros de cerca. Sí, absolutamente. Bueno, en este momento, Catherine, estás en la escuela de posgrado. ¿Podrías decirnos un poco sobre qué es lo que estás estudiando y qué esperas hacer con tus estudios y también con tu trabajo actual? Bueno, como todos sabemos, ahora mismo, en el momento de esta grabación, estamos en medio de una pandemia e irónicamente, ya había decidido estudiar salud pública antes. La salud pública es el estudio de cómo es la enfermedad, de cómo se ve y cómo cambia a nivel comunitario o poblacional. Y así, como epidemióloga, mi enfoque estaría un poco en la parte matemática de todo eso. Ya sabes, las personas que crean las predicciones de cuántas personas van a tener COVID, en qué X cantidad de meses y cosas así. Ahí es donde estaría, donde estaría en salud pública. ¿Y qué quiero hacer con eso? Esa es una gran pregunta. Es extraño porque me siento muy feliz con el lugar donde estoy ahora en la escuela. Realmente me encanta mucho, pero no sé exactamente qué quiero hacer a continuación. Solo confío en que algo vendrá y lo resolveré sobre la marcha. La Universidad de Minnesota realmente ha adoptado una postura de ser parte del cambio y enseñarnos como estudiantes de salud pública dónde encajamos en eso. Lo cual es realmente emocionante porque no necesariamente esperaba encontrar eso durante la escuela, pero siento que está muy alineado con mis valores franciscanos y las cosas que estoy aprendiendo en esa parte de mi vida. Así que no sé a dónde me llevará, pero espero poder vivir mi vida espiritual en mi vida profesional. Creo que sería increíble. Así que eso es lo que espero. Me parece que lo estás haciendo ahora mismo. Quiero decir, estás trabajando además de estudiar y dar expresión a tu vida espiritual a medida que asumes esas responsabilidades del día a día. Sí, sí. También estoy trabajando en este momento para el Departamento de Salud de Minnesota, que es un lugar muy, muy ocupado por decirlo menos en este momento. Entonces, sí, es genial poder contribuir a esos esfuerzos también. Gracias. Bueno, como una adulta joven entonces y viendo dónde está nuestro mundo en este momento, ¿qué crees, qué sabes desde tu perspectiva de los valores franciscanos o la espiritualidad franciscana, cómo pueden aportar a nuestra vida cotidiana, a nuestra realidad contemporánea? Es una especie de gran pregunta y no hablando por todos los adultos jóvenes, pero desde tu punto de vista, más cerca de una vida más joven que de una vida mediana o mayor, ¿qué es lo que ves? Ya has dicho un poco sobre esto, pero ¿hay algo más que quieras agregar sobre lo que los valores o el espíritu franciscano pueden traer al mundo este momento? Esa es una pregunta muy importante. Creo que hemos hablado mucho de eso, pero creo que hay algo en ser una adulta joven que inherentemente requiere cambio, requiere crecimiento y experimentación si falla. Todas esas cosas, pues no puedes ser una adulta joven sin sumergirte en eso. Y creo que también es un enfoque muy franciscano, como dijiste con la conversión continua. Se trata de avanzar, de probar cosas nuevas y aprender de eso y estar dispuesta a trabajar duro. Y creo que ese ha sido un gran mensaje que se ha enviado a lo largo de este año y en la pandemia, de cómo eso nos ha afectado a todos de cierta manera, a algunos más que otros. También el movimiento de justicia racial que ha surgido y sí, creo que hay muchas cosas que se esperan. Veo a muchos adultos jóvenes internando esos valores franciscanos, ya sea que los llamen así o no, y eso me ayuda. Siento que es una respuesta muy apropiada a nuestro mundo actual. Bueno, y volviendo a lo que dijiste antes acerca de no haber escuchado realmente la frase vida del Evangelio o valores del Evangelio, podríamos decirlo desde otro punto de vista que aquellos que tuvieron un corazón franciscano o se autodenominaron franciscanos o simplemente vivieron los valores que Jesús vivió y quizá resaltando de cierta manera algunos de los valores que Jesús vivió porque ninguno de nosotros puede encarronarlo plenamente, pero realmente de lo que se trata es de ser un ser humano y en una relación amorosa con quien nos sostiene la vida, nuestra fuente de vida, nuestro Creador, nuestro Dios y que encontremos una manera de relacionarnos a su vez que el riesgo del que hablaste es inherente a ser adultos jóvenes es más posible si podemos confiar, confiar en que hay un poder superior, que existe Dios, que existe alguien, algo ahí fuera que nos mantendrá en la vida incluso cuando arriesguemos y ojalá también estén otros seres humanos que puedan acompañarnos en este viaje arriesgado. Quiero agradecerte, Catherine, por la forma en que tú, siendo la primera de tu familia de origen y has continuado cultivando esas habilidades y valores en tu vida como adulta joven y ahora estás eligiendo intencionalmente no solo vivirlo, sino nutrirla para que se materialicen aún más con las decisiones que estás tomando y eso es inspirador. Así que gracias. Guau, bueno, gracias por esas amables palabras. Diré que una no se siente inspirada la mayoría de los días. La mayoría de los días es una lucha. No sé si alguno de tus oyentes más jóvenes quizás haya oído hablar del término bus de lucha. ¿Bus de lucha? Bus de lucha, sí. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? No, nunca lo he escuchado. No sé por qué se me vino a la mente, pero una cosa que sí quiero que la gente sepa es que es difícil y no parece que lo estés haciendo bien la mayor parte del tiempo. Por eso es tan importante estar rodeado de personas maravillosas que puedan ver esas cosas, nombrarlas y animarnos. Y sabes, definitivamente no podría estar eligiendo hacer esas cosas difíciles sin el apoyo de mi familia. Ya sabes, las personas que he conocido en el camino. Realmente, Catherine, creo que hablas de la percepción. Tienes la percepción de quién eres precisamente por las otras personas y el don de la fe que te acompañan en el viaje. Y esta es realmente mi última pregunta. Si hay algo más que deseas agregar a lo que ya se ha dicho sobre lo que te gustaría decir a los demás, especialmente a los adultos jóvenes que puedan estar hambrientos de más en sus vidas en este momento, ¿ahora? Sí, durante el último año más o menos a través de una dirección espiritual he estado realmente tratando de practicar notar en lugar de juzgar en mí misma y en otras personas o las cosas que me rodean y también practicar la compasión hacia mí misma y eso realmente ha transformado muchas cosas. Supongo que es tan debilitante estar constantemente hablando conmigo misma o tener miedo de cómo me siento y eso también ha sido una parte realmente clave para mi capacidad de vivir estos valores franciscanos. Y vivir, como lo dijiste antes, en libertad. Y creo que eso es realmente mucho de lo que nosotros estamos buscando y lo de que Jesús en la tradición cristiana vino a revelar el camino a esa libertad, a esa vida abundante como él dijo. Catherine, realmente quiero agradecerte. Esto ha sido muy rico, rico en pensamientos a nivel intergeneracional y por tu valentía porque eres la primera adulta joven del podcast, no la última. Y estoy agradecida por tu disposición para salir y decir sí. Bueno, esto fue muy divertido y me siento muy honrada de que me pidiera ser parte de este proyecto. Oh, gracias. Bueno, que seas bendecida en el nuevo año y confía en que nos veremos y escucharemos de nuevo. Entonces, que Dios te bendiga. Gracias. Antes de cerrar nuestro tiempo hoy, les invito a los oyentes a volver a nuestro próximo episodio. Entrevistaré a la hermana Clara Stank, hermana franciscana de Overview Falls, Minnesota, quien reflexionará con nosotros sobre la obra del Espíritu en y a lo largo de su vida. Al cerrar la sesión de este podcast, les deseo paz y todo bien. Te deseo paz y todo bien.